El Gobierno de España calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público entre el año 2012 y hasta el 2015, cuando se prevé la completa implantación de la ley aprobada este viernes por el Consejo de Ministros. El Gobierno de Canarias valora que el Gobierno de España se incorpore a la acción por la simplificación y modernización de la administración pública, la reducción de organismos y la mejora de la gestión administrativa en la que lleva trabajando Canarias desde hace años. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Espínola, pondera el paso dado por el Gobierno de España con la aprobación del informe de la reforma de la administración, pero considera que llega con cierto retraso. Para Hernández Espínola, gran parte del problema de sobredimensión de la administración pública de España está producido por la estatal. Si hay una administración que precise una reforma intensa, es la administración del Estado que no se ha terminado de adaptar y reducir su tamaño a lo que realmente requiere el marco del Estado de las autonomías. Así lo explicaba el propio consejero de Presidencia. El proceso de reforma de las administraciones públicas ha nacido mal. Y ha nacido mal porque la administración del Estado, el Gobierno de España, no ha contado con las comunidades autónomas. No se puede iniciar un proceso de esta envergadura dejando al margen a las comunidades autónomas. Dicho esto, tengo que añadir en primer lugar que si hay una administración que precisa de una reforma intensa, esa es la administración general del Estado, que no se ha terminado de adaptar ni reducir al Estado de las autonomías, a este Estado descentralizado. Por tanto, bienvenidas sean estas medidas que van a impulsar ahora para reducir la administración del Estado. Ministerio, administración periférica, en definitiva, tienen que hacer un gran esfuerzo. Gran esfuerzo que el Gobierno de Canarias viene acometiendo desde hace años. Estos dos años han sido de una intensa reforma en el ámbito de la administración de la comunidad autónoma de Canarias. El Gobierno de Canarias ha reducido altos cargos, personal eventual, ha suprimido trámites, ha combatido las duplicidades. Hay muchos proyectos que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años. Y hemos también iniciado un amplio proceso de modernización de las administraciones públicas a través de la implantación de la administración electrónica. Por otro lado, para el consejero, la decisión del Gobierno choca con el Estatuto de Autonomía al suprimir al Diputado del Común y la Audiencia de Cuentas. El Gobierno de Canarias entiende que esta propuesta ha nacido con un defecto sumamente grave. Contiene 217 medidas, de las que 140 afectan directamente a las comunidades autónomas sin que éstas hayan tenido información alguna relativa al contenido de este documento hasta hace dos días. En cuanto a la propuesta de supresión de organismos tales como la Audiencia de Cuentas o el Diputado del Común han ignorado que son instituciones que están recogidas en el Estatuto de Autonomía que es la norma institucional básica de la comunidad autónoma y por tanto habría que modificar el Estatuto de Autonomía. En todo caso, el Gobierno de Canarias entiende que las instituciones de autogobierno deben mantenerse. Otra cosa distinta es la posibilidad de revisar las normas, las leyes que han creado y han regulado esas instituciones. La consejera de la Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Roja, ha denunciado esta semana en rueda de prensa que el Gobierno de España deja colgado a Canarias por renunciar a los convenios de reforma y mejora de más de 3.800 viviendas de la comunidad autónoma canaria. Esta rueda de prensa es para comunicar a la ciudadanía de Canarias, especialmente también a los ayuntamientos que el Ministerio de Fomento no va a respetar los convenios sobre las áreas de rehabilitación y reposición de barrios que teníamos firmados en Canarias. El Estado deja de esta forma colgada a Canarias con la rehabilitación y la reposición de la vivienda en distintos barrios, es decir, a 4.206 familias, con unas posibilidades de rehabilitarle o de renovarle 3.718 viviendas en nuestra comunidad. La Administración General del Estado, como saben, y Canarias, teníamos firmados hasta ahora 46 convenios de rehabilitación y reposición de barrios, de los que 14 barrios ya han sido rehabilitados o culminada su reposición, es decir, 2.374 viviendas, con lo que eso afecta a cada una de sus familias, ya han sido rehabilitadas o, como digo, hecho ese proyecto de reposición. No solo dice no, sino que retrasa los posibles acuerdos para el año 2015, dejando colgada a Canarias con más de 115 millones de euros. No solo dice no a todos los reajustes, sino que nos traslada a la bilateral la celebración de la misma para diciembre del año 13, lo que nosotros entendemos que será en enero del año 14 y además como muy pronto, es decir, una vez ya elaborados los presupuestos y ya cerrados del año 14, con lo cual prácticamente sin margen para realmente poder llegar a acuerdos y reorientar de nuevo esos convenios y poder garantizar la movilización que teníamos en Canarias prevista a través de esos convenios de alrededor de 186 millones de euros. Por lo tanto, decirles que con esta decisión del Ministerio de Fomento entendemos, primero, el año 13 ha sido un año cero en la política de vivienda del Estado, porque, como recordarán, no solo ha ido eliminando, ya eliminó prácticamente toda la política social de vivienda, todas las aportaciones que se daban desde distintos programas, sino que ahora una firma con el Estado, un convenio a cuatro bandas, resulta que no significa nada, sino que el Estado nos dice que esto ahora borrón y cuenta nueva para estos y que nos añadamos ahora al nuevo plan, que será 2013-2016. Realmente es absolutamente muy preocupante. Si ya en todas las conferencias sectoriales o reuniones a las que estamos acudiendo en Madrid estamos viniendo cada vez con menos o prácticamente con nada en la política de vivienda, no nos podíamos esperar que la comunidad autónoma, que mayores convenios de rehabilitación y de reposición de barrio tienen estos momentos firmados con el Estado. Yo siempre recuerdo que mis personas, mis familiares más mayores, siempre recordaban que una palabra era una firma y yo hoy me pregunto, y ahora una firma qué es, porque tenemos convenios firmados entre cabildos, ayuntamientos, ministerios, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, y una, una pata, una de esas firmas, dice ahora que desde luego no acepta el reajuste de anualidades ante las dificultades que, por distintas dificultades, se ha tenido para que los ayuntamientos pudieran o culminar o llegar a iniciar las obras. Para el presidente del Gobierno de Canarias, los objetivos estratégicos más importantes de aquí al 2020 es la renovación de la planta hotelera. En Canarias, de las 500.000 camas, unas 125.000 están en necesidad de ser reformadas. No voy a valorar las reuniones, yo creo que lo importante es el objetivo, ¿no? Canarias está ante un objetivo estratégico más importante de aquí al año 2020, que es la renovación de su planta hotelera y extrahotelera, es decir, mejorar el producto turístico que ofrece Canarias. Para eso hemos tenido distintas iniciativas legislativas, la ley de renovación turística apunta en ese sentido y tenemos que trabajar todos conjuntamente para reforzar, apuntalar la competitividad del turismo en Canarias. Eso es lo verdaderamente importante. A partir de ahí, todo el diálogo, toda la disposición del Gobierno para seguir trabajando para conseguir lo mejor para Gran Canaria y para el archipiélago. Será el segundo semestre de este año 2013 cuando se verán los resultados del trabajo realizado, afirmó el presidente de nuestra comunidad autónoma. Renovar, rehabilitar, mejorar la competitividad del sector turístico y no consumir más suelo. Insisto, lo importante es la línea en la que estamos trabajando, ¿no? Y estamos trabajando en una dirección donde este segundo semestre del año 2013 será el año donde empezaremos a haber materializado el trabajo que se viene llevando a cabo desde mediados del año 2009 con la Ley de Medios Urgentes. La Ley de Renovación Turística no es sino la continuación de una ley que tenemos en marcha desde el 2009. Miren, desde que se pusieron en marcha la moratoria turística en el año 2013, 2003, perdón, desde que se puso en marcha la moratoria turística, la ley es aprobada por el Parlamento de Canarias, es la más flexible en la utilización del suelo en Canarias. Ahora bien, eso sí, la apuesta es renovar, rehabilitar, mejorar la competitividad del sector turístico y no consumir más suelo. El Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, confirmó esta semana que se está trabajando en el reglamento de la nueva ley turística que pretende potenciar la mejora de los hoteles de tres estrellas para pasar a cuatro y reformar la planta hotelera apostando por la calidad. Ahora mismo ya estamos trabajando desde el área de turismo en los reglamentos de desarrollo de la ley en sus distintas facetas, aquellas cosas que puedan ser susceptibles de aclaración o de mejora en el reglamento y que lo permita la ley, pues vamos a hacer los máximos esfuerzos, pero hay un punto en el que, bueno, pues hay esa diferencia y yo creo que, bueno, pues que más notable y conocida que es el famoso artículo 4.2 en el que dice expresamente que solamente se podrán hacer establecimientos de menos de cinco estrellas vía la materialización o el incremento de la categoría. Eso de momento pues está ahí porque la ley se ha aprobado urgentemente y en ese sentido no ha habido ningún avance. El presidente del gobierno de Calarias, Paulino Rivero, se ha reunido esta semana con su comité asesor del que forman parte los empresarios de estas islas. Sobre los asuntos abordados habló el representante de los empresarios, Sebastián Grisaleña, el Plan Financiero de Europa 2014-2020 de los fondos estructurales. Para hablar de un tema del Plan de Acción 2014-2020, donde hay fondos estructurales que Canarias va a recibir 2.300 millones y luego hemos hecho, digamos, un esbozo de cómo vamos a dirigir ese dinero. Un 60% va a un crecimiento inteligente, un 20% va a la sostenibilidad y el resto a un crecimiento integrador. Le hemos pedido, lógicamente, la documentación previa para nosotros también estudiarla y valorar o aportar cualquier nueva idea. Y luego hemos ido a un segundo fase que es la economía sumergida o el fraude fiscal. Ahí estamos todos de acuerdo. El fraude fiscal hay que eliminarlo porque hace una competencia leal a las empresas que están apostando serio y rigurosas a la hora de pagar sus impuestos y la creación de puestos de trabajo y mantenerlos con mucho sacrificio. Por tanto, ahí estamos todos de acuerdo. Lo que sí el mensaje es un control fiscal porque realmente no a las empresas de todos los días donde tenemos una dirección y un nombre, que vayamos a empresas a zonas determinadas donde se sabe que hay un fraude fiscal muy importante. Por tanto, eso tiene todo el apoyo. Y el tema de la economía sumergida también. También hemos estado diciendo que eso hay que intentar eliminarlo porque eso significa que el gobierno recaude más, sobre todo, y que todos nos salgamos beneficiados de esos controles que puede hacer el gobierno. Pero también decimos que tiene que ser un control dirigido a esas zonas que se sabe donde hay ese fraude y que a lo mejor, por los motivos que sea, porque tiene que unir criterios como la seguridad social, empleo, las impresiones del gobierno de Canarias en relación al EGIC. Y por tanto, la suma de todo esto tiene que ser coordinada, pero coordinada, pero avanzando. No es que se coordinen y ya veremos, sino que se hagan a la mayor medida. Lógicamente, nosotros como empresarios estamos plenamente de acuerdo, pero siempre con la justa medida. El representante de los empresarios se quejó de la insistencia de los inspectores en las empresas y, sobre todo, la incidencia en las mismas empresas que pagan y cumplen. No se puede ir a una empresa, a un inspector de trabajo hoy, a la misma empresa, empresas legales que cumplen con sus obligaciones. Mañana llega un inspector de trabajo, pasado llega un inspector del gobierno de Canarias y pasado mañana llega al final. Esa empresa ya, en sí, el trabajo que puede hacer es simplemente buscar papeles. Lo que hay es que inspeccionar y pedir la documentación necesaria. Cuando hay duda, cuando hay duda, no olvidemos que se cruzan información entre las administraciones. Y, por lo tanto, las administraciones saben tanto de nosotros como de usted, como de cualquiera de los que estamos aquí, más que nosotros mismos. Al cruzar la información, sabemos, saben perfectamente quién paga o quién nos deja de pagar, o quién paga poco o quién paga mucho. Por lo tanto, a las empresas serias que pagan sus impuestos, que deben de inspeccionarlas como cualquier otra. Pero no podemos incidir siempre en las mismas que son aquellas que están pagando los impuestos. Jorge Delgado ve bien la reunión del Consejo Asesor y echó en falta más información. Dijo que no era la suficiente y que este no es el foro para hablar del diálogo social. Hemos insistido en el Consejo Asesor que está bien que se reúna, que no se nos pase información, pero que el Consejo Asesor del Presidente no puede sustituir el diálogo social, ni la concertación social, ni los foros de negociación entre empresarios, sindicatos y administración. Y lo que se intenta con este tipo de reuniones es que eso sustituya al Consejo Asesor a esos foros de negociación. Se nos ha informado, yo creo que todas las partes hemos considerado que la información era insuficiente y en cualquier caso lo que sí queremos remarcar es que este no es el diálogo social, estos no son los foros de negociación que se deben abrir para obtener acuerdos entre las partes que permitan que rememos todos en la misma dirección. El Gobierno de Canarias ha aprobado convenios con diversos cabildos de las islas en materia de dependencia para atender a personas con destino a los centros diurnos y nocturnos de dependencia. Así lo explicaba el portavoz del Gobierno, Martín Marrero. El Gobierno de Canarias ha autorizado en el Consejo de hoy la modificación de los convenios suscritos con los cabildos del Hierro, Forteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y La Palma para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y también a personas mayores o con discapacidad. Esta modificación consiste en añadir una nueva cláusula para que se permita excepcionalmente destinar la aportación máxima a la financiación de plazas para personas en situación de dependencia mayores o con discapacidad cuyo ingreso sea declarado urgente por orden judicial. Y también permite que se destinen esas aportaciones a cofinanciar otros gastos entre los que se podrá incluir el transporte de personas en situación de dependencia a centros de día y de noche. Estos acuerdos en global, los que se modificaban en cuanto a esta cláusula, se habían aprobado ya en el Consejo de Gobierno del pasado 11 de abril y contemplan la inversión por parte del Gobierno de Canarias de un total aproximado de 39 millones y medio de euros. El Consejo de Gobierno también dio el visto bueno a una subvención del Servicio Canario de Empleo de más de 700.000 euros para la contratación de trabajadores por parte de las empresas de inserción. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy a una subvención por valor aproximado de 755.000 euros que concederá el Servicio Canario de Empleo para fomentar la inclusión sociolaboral de trabajadores en riesgo de exclusión. Esta línea de ayudas va dirigida a las empresas de inserción y a aquellas empresas que contraten a trabajadores en riesgo de exclusión que hayan ocupado alguna vez una plaza de inserción. Las empresas de inserción pueden solicitar una subvención, en primer lugar, para la creación o mantenimiento de plazas. En segundo lugar, para la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores y, en tercer lugar, para la inserción definitiva del trabajador que ocupe una plaza de inserción. Respecto a la creación o mantenimiento de plazas, las empresas de inserción podrán acceder a una subvención de 8.980 euros. El Gobierno de Canarias aprobó un decreto por el que se delimita la Iglesia y el antiguo convento franciscano de Granadilla de Abona, debido a la necesidad de establecer un entorno de protección. El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el decreto por el que se delimita el entorno de protección de la Iglesia y el antiguo convento franciscano de Granadilla, en Tenerife, debido a la necesidad de establecer un entorno de protección que permita evitar que se desarrollen actuaciones urbanísticas, incluso de ornato, que supongan impactos visuales sobre el antiguo convento. Por este motivo, se ha decidido incluir no solo la amplia plaza situada frente al inmueble, sino también las fachadas de las edificaciones que las ciñen, con el fin de que no se pueda devaluar la imagen histórica de este bien de interés cultural, ya catalogado así con categoría de monumento. Esta semana se ha llevado a cabo en Santa Cruz de Tenerife la firma del acuerdo de ultraactividad entre los sindicatos, comisiones obreras, UGT y las patronales COE de Tenerife y de Las Palmas, que han firmado un acuerdo de ultraactividad con el fin de mejorar las relaciones entre la parte social y económica, empresarial y política, para hacer frente a la difícil situación económica por la que atraviesa este archipiélago. Quedan dos, reforzar dos ideas que ya se han comentado con anterioridad. La primera es que una sociedad fuerte necesita agentes sociales fuertes y en momentos complicados como este, en el que mucha gente le dan ganas de romper con todo lo presente y con todo lo pasado, es muy importante acuerdos como los que hemos hecho hoy, en que sindicatos y empresarios nos hemos puesto de acuerdo, en este caso, en que en los convenios colectivos que se vencen el sosiego y la disponibilidad de las partes a pactar lo que crean conveniente es lo que debe estar por encima de cualquier otra cosa y además con el refrendo del gobierno, de la administración, administración, sindicatos y empresarios, creo que formamos una parte importante de esta sociedad. Eso como una primera idea importante que también se ha dicho y no es nada novedoso. Y lo segundo es que no me resisto a decir que todos los analistas importantes del país empiezan a ver un consenso en que sí podemos decir por primera vez que lo peor ha pasado. Para el Secretario General de Comisiones Obreras es un acuerdo muy bueno por el significado que tiene para su desarrollo en Canarias. Nosotros creemos que es un acuerdo que tiene la importancia que se merece, pese a que se presente como la aplicación o el desarrollo de un acuerdo firmado a nivel de Estado por los dos sindicatos y la COE, pero me parece que el significado que adquiere que reiteremos el compromiso de desarrollarlo en Canarias, yo creo que va en la línea de la necesaria apuntalada, la necesaria confianza, la confianza mutua que es un elemento imprescindible para el mantenimiento del empleo, para la viabilidad de las empresas de Canarias que tan necesario es en estos tiempos. Por eso es un acuerdo que además permite recuperar el significado, lo que supuso en su momento es la firma del segundo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva a nivel de Estado, que yo creo que con esta firma, con estos acuerdos, pues lo hemos salvado. Hemos vuelto otra vez a recuperar la senda de aquellos compromisos que adquirimos en su momento tanto las organizaciones empresariales como sindicales. El presidente del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, se reunió con los cargos públicos de su partido a quienes pidió un esfuerzo para seguir explicando lo que ha hecho el partido por España, lo que hará porque todavía queda mucho por hacer, muchas reformas que aplicar. A pesar, como acabo de decir, que el consumo está debilitado, pero a pesar de todo ello, quienes nos prestan dinero están diciendo España está en el camino correcto de las reformas y España está en el camino correcto de sentar las bases de la recuperación. Y eso, en sí mismo, es una señal positiva, favorable, que tenemos que valorar. También tenemos que valorar, dentro del drama del desempleo, tenemos que valorar también las últimas cifras que hemos conocido, los últimos indicadores del mes de mayo, puesto que en toda España se crearon 98.000 empleos y en términos de seguridad social, en ese mes de mayo, un aumento de 134.000 afiliados. Bien, ¿eso quiere decir que definitivamente hemos ganado la batalla al desempleo? No, seamos realistas también. Pero sí quiere decir que ahí es posible que se haya iniciado, lo veremos con los próximos datos en materia de desempleo, pero sí es posible, como digo, que nos estén diciendo que empieza a haber un cambio de tendencia. En todo caso, lo que nos están diciendo es que por difíciles, por duras que lo son las medidas y las reformas que estamos adoptando, no podemos cejar en el empeño reformista, porque ese empeño y ese camino es el que realmente nos puede llevar al camino de la recuperación. Para José Manuel Soria, quienes nos prestan dinero están convencidos de que España va en el buen camino. A pesar, como acabo de decir, que el consumo está debilitado, pero a pesar de todo ello, quienes nos prestan dinero están diciendo España está en el camino correcto de las reformas y España está en el camino correcto de sentar las bases de la recuperación. Y eso, en sí mismo, es una señal positiva, favorable, que tenemos que valorar. También tenemos que valorar, dentro del drama del desempleo, tenemos que valorar también las últimas cifras que hemos conocido, los últimos indicadores del mes de mayo, puesto que en toda España se crearon 98.000 empleos y en términos de seguridad social, en ese mes de mayo, un aumento de 134.000 afiliados. Bien, ¿eso quiere decir que definitivamente hemos ganado la batalla al desempleo? No, seamos realistas también. Pero sí quiere decir que ahí es posible que se haya iniciado, lo veremos con los próximos datos en materia de desempleo, pero sí es posible, como digo, que nos estén diciendo que empieza a haber un cambio de tendencia. En todo caso, lo que nos están diciendo es que por difíciles, por duras que lo son, las medidas y las reformas que estamos adaptando, no podemos cejar en el empeño reformista, porque ese empeño y ese camino es el que realmente nos puede llevar al camino de la recuperación. En Canarias hay que hacer un esfuerzo y explicó lo que está haciendo el Gobierno de España para atraer el flujo de turismo al archipiélago. Si hay alguna donde haya que hacer un esfuerzo es en Canarias, porque insisto, en Canarias no es que sea el 11, es que es el 30%. ¿Y qué está haciendo el Gobierno de España para intentar aprovechar todo ese flujo adicional de turismo que viene de cara a los próximos años? Pues hemos hecho el pasado año un plan nacional integral de turismo con participación de todas las comunidades autónomas, participación de todas las representaciones empresariales del sector del turismo y ya está en marcha, estamos aplicando medidas. Medidas en materia de agilización de visados, les doy un dato solamente, enero-abril de este año ha habido un incremento del 3% en el número de visitantes a toda España, enero-abril de este año en comparación al mismo periodo del año anterior, de esos visitantes un aumento del 44% solo en los que vienen de Rusia. ¿Por qué? Porque ha habido una agilización en la política de visados que ha llevado a cabo el ministro Margallo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. También hay otras medidas, pero una que me parece muy importante. Por primera vez en España y dentro de ese plan nacional de turismo hemos introducido una medida para que el sector privado participe directamente con voz y con voto dentro de las decisiones de política de promoción turística de España en el Consejo de Tura España. Es una medida incluida en el Plan Nacional Integral de Turismo y que hace dos días, el pasado viernes, ya la llevé a Consejo de Ministros la nueva configuración de ese consejo, donde va a haber 11 personas, 5 van a ser representantes del Ministerio, 6 del sector privado. No hay representaciones por comunidades autónomas, entre otras cosas porque hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Con 11 miembros sería imposible que todas y cada una de ellas tuviese representación. 11 personas. Pero quiero decirles, y espero que nadie se moleste, espero que nadie aquí en Canarias se moleste, sé que fuera, no se van a molestar, que habrá una persona de la Comunidad Autónoma de Canarias en ese Consejo Asesor de Tura España. Habrá una persona de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Junta Directiva de Azotel se reunió esta semana con los directores de los medios de comunicación de Tenerife, con quienes abordó diversas cuestiones de la actualidad turística regional, la reforma de la nueva ley turística, las comunicaciones aéreas, los pocos visitantes que llegan a Santa Cruz de Tenerife, de los 5 millones que llegan a la isla. Está reconociendo a nivel hotelero y a nivel de la isla también la importancia que tiene y las herramientas que con ello conlleva. El consorcio es una... entiendo que todos los aquí presentes lo conocen. Poco a poco... Poco a poco, no, perdón. Sigue comparado a otros consorcios, sigue vivo y activo. Por fin hemos conseguido, a través de un convenio que se firmó entre el Consorcio Asotel y Turismo Tenerife, crear una marca presentada el mes pasado que se llama Puerto de la Cruz Experience, que con esa marca ya tenemos marca y producto para poder vender y ofrecer al cliente una alternativa al sol y playa con el que se vendía vendiendo el producto antiguamente. En el consorcio también, otra pata del consorcio es el programa No Solo Camas, que creo que también conocen todos. En el programa No Solo Camas hay ya tres establecimientos que ya tienen los estudios, como que aquí se casi finalizados, estudios de viabilidad, de comunicación, de financiación. Se van a presentar próximamente y ya hay otros cuatro establecimientos turísticos en la línea de partida para la segunda fase. Cabe comentar que hemos tenido reuniones con entidades bancarias dispuestas a financiar o apoyar estos nuevos productos del No Solo Camas. Es incomprensible que una isla con cinco millones de turistas que recibimos anualmente, pues que el área metropolitana reciba solamente un 3% de los cinco millones de turistas que duermen en la isla. Estamos hablando en torno a 167.000 turistas que durmieron el año pasado. Ha ido bajando también porque allá por el año 2008, cuando empezó la crisis, dormían unos 200.000. Y de estos 167.000, el 75% son españoles y el 25% se reparte entre el resto de nacionalidades. El mercado español sigue la evolución general que hemos visto en los resultados generales de la isla. sigue bajando y sobre todo aquí, que dependemos de un mercado español business, de negocio, pues desde que empezó la crisis ha ido paulatinamente en descenso. Si bien es verdad que el otro apartado, el internacional, representa muy poquito, pero sí que hay un... bueno, se ve que la tendencia es positiva, ha ido creciendo el resto de nacionalidades. Entonces, motivados sobre todo, pues entendemos que por el tema de cruceros y el movimiento abajo en los barcos. Que el verano, bueno, es como teníamos planteado casi a principio de invierno, cuando ya hacíamos las previsiones en la Vuelta a Benmar, que ya se veía que el verano iba de ingleses y iba a venir relativamente bien, sobre todo en paquetes. O sea, los turoperadores que venden paquetes hacia Canarias están vendiendo desde el mercado británico, están vendiendo más paquetes que otros años, eso nos va a ayudar a compensar parte de la caída que vamos a tener otra vez más, otro año más con el mercado nacional. Y esperemos que sea la mayor parte de la caída, no va a ser compensada en su totalidad, pero entre los británicos, que hay turoperadores que en una media de un más ocho que vienen en venta de paquete, y desde el turismo continental, que tenemos hasta ahora un más tres, pues parece ser que vamos a cubrir gran parte del descalabro que vamos a seguir manteniendo con mercado nacional. El mercado nacional, el problema que tenemos no es otro, sino que es que la gente no tiene capacidad económica, no se trata de un tema promocional, no se trata de un tema de infraestructuras, ni de destino, ni de problemas que tengamos en cuanto a promoción, sino que efectivamente, como hemos ya visto, por mucha promoción que hagamos, si la gente al final no tiene o no sabe, no tiene certeza si el mes que viene va a estar trabajando, o le han quitado la paga extra, como es el caso de los funcionarios, que son muchísimos en este país, pues no tienen capacidad para tal y como se han puesto los precios de la conectividad con Canarias, pues para afrontar unas vacaciones familiares. El plan social de empleo que ha anunciado el gobierno de Canarias es una improvisación más, ha dicho así la Antona, secretario general del Partido Popular en Canarias, no es un plan con reformas estructurales. Este plan social no resuelve el problema del drama del desempleo, lo resuelve a un grupo muy reducido de canarios que están en una situación de desempleo, y lo resuelven de manera muy temporal, pero el problema del desempleo requiere de reformas estructurales en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias. El plan social de empleo que ha anunciado el gobierno de Canarias y que firma con los ayuntamientos es una improvisación más de este gobierno, que gobierna esta comunidad autónoma a base de titulares y que no haciendo las reformas estructurales que esta comunidad autónoma necesita. Por tanto, ese pacto social por el empleo da respuesta a un número muy limitado de canarios que lo están pasando mal, con mayores problemas en el ámbito familiar, resuelve temporalmente el problema del desempleo, pero no resuelve como el Partido Popular solicita. Y se resuelve de manera, en fin, en el tiempo, con reformas estructurales. Por tanto, nosotros siempre hemos pedido que cualquier iniciativa que ponga en marcha el gobierno de Canarias tiene que contar, y no lo ha hecho en este plan social de empleo, con otros actores como son los ayuntamientos. Los ayuntamientos, el gobierno de Canarias les ha obligado a mitad de legislatura a modificar los presupuestos, hacer modificaciones presupuestarias, y por tanto nosotros pedimos al gobierno de Canarias que en materia tan sensible como materia de empleo no cabe la improvisación, sino todo lo contrario, hacer reformas estructurales del servicio canario de empleo, de la política de empleo y formación que son competencias en exclusiva de la comunidad autónoma de Canarias. Canarias no puede seguir siendo la oveja negra de la comunidad europea, dijo el líder popular, porque es una situación dramática la que está viviendo el archipiélago. Lo que nosotros creemos fundamental es que Paulino Rivero, de una vez y por todas, tiene que centrar el debate y sus objetivos y sus fuerzas como gobierno en la prioridad que hoy tienen los canarios, que es el desempleo. Canarias no se puede permitir el lujo de seguir liderando, no solo en el territorio nacional, sino en toda la Unión Europea, los problemas del desempleo. No podemos seguir siendo la oveja negra de todo el territorio nacional. No puede seguir pasando que mientras que en toda España se crea empleo, en Canarias se sigue destruyendo empleo. No puede ser que estemos 15 puntos por encima de la media nacional en desempleo juvenil. Con todo este diagnóstico, es un diagnóstico lo suficientemente dramático como para que todas las organizaciones empresariales, sindicales, las universidades y también los partidos políticos nos pongamos manos a la obra. El Partido Popular lo lleva haciendo desde el inicio de legislatura. Lo que lamentamos profundamente es que el gobierno de Canarias pretenda desviar la atención, poner cortinas de humo para no afrontar este drama que hoy está afectando de manera triste a miles y miles de familias. Por eso hoy vamos a pedir también a UGT que nos quitemos las etiquetas y que nos unamos al objetivo común de poner todas nuestras fuerzas, todo nuestro grano de arena en la lucha contra el desempleo en Canarias. Así en Antona habló de las 50 iniciativas que tiene el Partido Popular donde destacó la formación, la educación y adaptar la formación profesional a las demandas del mercado laboral. Nosotros hemos propuesto en torno a más de 50 iniciativas que se apoyan sobre 5 pilares y hemos hablado de todo. También hemos hablado de formación, es uno de los pilares fundamentales, el principal pilar también que afrontamos en este documento de empleo. La formación es fundamental, hemos conocido los datos recientes, lo conocíamos hoy en los medios de comunicación, cómo Canarias sigue liderando las tasas de abandono y de fracaso escolar de todo el territorio nacional. La formación es fundamental para hacer más competitivo nuestro mercado laboral, por tanto uno de los ámbitos es la educación. Después también adaptar todo el mundo de la formación profesional a las demandas del mercado laboral. Otro de los planteamientos que hacemos es que hay una perfecta sinergia, combinación, coordinación entre la universidad y la empresa. ¿Por qué? Porque la universidad da valor añadido, innovación, tecnología, investigación a las empresas. Las empresas son más competitivas en la medida en que tienen una relación directa con el mundo universitario. Y hemos dicho también que una de las cuestiones fundamentales es dar un cambio radical, un volantazo radical a la gestión del servicio canario de empleo. No podemos seguir viendo cómo el servicio canario de empleo tan solo tiene un 3% de éxito, de intermediación con el mercado laboral. Esas son medidas que hemos planteado, medidas que lo único que se pide es la determinación y el coraje por parte del gobierno de Canarias para llevarlas a cabo. No se arregla el problema del desempleo solamente cambiando directores del servicio canario de empleo, consejero, se arregla el problema del desempleo con medidas estructurales, las reformas estructurales que este gobierno ha demostrado que es profundamente alérgico a esas medidas y a esas reformas que el Partido Popular va a poner sobre la mesa como ya las he puesto desde el inicio de la legislatura. La laguna se viste de fiesta en la celebración del Día del Vecino que en esta ocasión se llevó a cabo en la zona de Las Chumberas, reconociendo el trabajo de muchos ciudadanos y colectivos. Así lo decía el alcalde lagunero Fernando Clavijo. Pues efectivamente, es una fiesta para nosotros. Primero se reivindica el peso de la ciudadanía en el municipio de La Laguna. El movimiento vecinal es un movimiento vivo, fuerte, sano y desde luego con muchas inquietudes. Lo organizan ellos, nosotros venimos invitados realmente. Así que eso es la mejor garantía de que la ciudadanía de La Laguna quiere llevar las riendas de su futuro. Y por otro lado, siempre hay un momento para reconocer la necesidad de gente. Llevamos varios años haciendo Las Chumberas precisamente para reivindicar ese compromiso de que Las Chumberas es toda la laguna. Y por otro lado también, la ciudadanía premia y reconoce la labor de determinados colectivos y personas que durante el año han tenido una especial implicación. Para el portavoz de los vecinos, San Francisco de Haro, este Día Vecinal es reivindicativo. Sí, sí, ya es una fiesta consolidada. Ya son 19 años que hacemos esta fiesta, que no olvidemos que es una fiesta reivindicativa. Al margen de los eventos de ocio y cultural, es reivindicativa. Para adelante, aunque sea difícil, no podemos dar como están las cosas ni un paso para atrás. El lema hace alusión a eso. El salón del convento de los padres dominicos de la Basílica de Candelaria acogió la presentación del libro La Basílica de Candelaria, crónica de una construcción, del encuentro con el pueblo guancha Santuario Mariano. Primer libro que narra la historia de la construcción de la basílica dedicada a la Virgen de Candelaria, patrona general del archipiélago canario. En el acto estuvieron presentes, entre otros, Paulino Rivero, presidente del gobierno de Canarias, José Gumercindo, alcalde de Candelaria, Jesús Mendoza, vicario de los dominicos, Alfredo Alencibia Saavedra. A lo largo de sus 464 páginas, un grupo de expertos de diferentes disciplinas nos adentran en el conocimiento de la historia y del patrimonio artístico, así como de las decisiones de los protagonistas que impulsaron la construcción de la Basílica de Candelaria hace más de 50 años. Un libro que se centra en hablar de una referencia, la Basílica de Candelaria, la Virgen de Candelaria, que tiene que tener algo mágico, ¿no? Porque no hay ningún punto, no hay ningún punto en el archipiélago canario que ejerza tanto poder de atracción a la gente de todo tipo, de toda condición social, de cualquier parte de la isla y de Canarias, todo el mundo terminamos en el mismo lugar, en Candelaria, ¿no? Y a hablar de Candelaria, su magia, su entorno, el poder de atracción que ejerce la Virgen, pues cada uno de nosotros tenemos en nuestra retina, pues seguramente un montón de fotografías desde niños, ¿no? Bueno, mientras hablaban algunos de los que me precedieron el uso de la palabra, recordando algunas cosas del pasado, no podía por menos venirme a mi cabeza cuando venía con mi abuelo, cuando tenía 7, 8, 9 años, en un camión con aquellas tablas, los camiones enramados por la carretera vieja, tardando desde el Sausal, pues, 3 horas y media, 4 horas, que ya hemos mareados, para quedarnos en la playa, dormir en la playa, ver la ceremonia por la tarde, quedarnos en la playa, y subir de madrugada a casa de mi tío Pepe en Araya, ¿no? Y ese ambiente, ese entorno, esa vivencia, ese sentimiento de identidad entre los ventorrillos, los puestos de uvas, los puestos de fruta, las manzanas, el sabor de la gente, de la gente de la tierra. Es muy difícil encontrar en ningún momento, en otro lugar, a las personas tan abiertas, tan humildes, tan generosas, como las encontramos en torno al peregrinaje que se vive alrededor de la Virgen de Candelaria y de la Basílica de Candelaria. Yo tuve la fortuna de conocerlo desde pequeño, esa magia, la he continuado durante muchos años, digo, muchos años, todos, uno tras otro, viniendo, caminando desde el Sausal a la Candelaria, el día previo, a través del, por el monte o por la carretera, y espero que esta obra que se presenta y las futuras ediciones, porque esto tiene mucho contenido para seguir escribiendo, y es muy importante que, sobre todo pensando en las nuevas generaciones de Canarios, en el futuro, no se puede, no podemos perder parte de lo que es la historia de esta tierra en torno a lo que significa la Basílica y significa la Virgen de Candelaria. Por lo tanto, lo que les puedo es felicitarles a todos que tengamos salud para poder disfrutar de las próximas ediciones que nos han anunciado con respecto a la Basílica de Candelaria, su construcción y todo de lo que ella se deriva. Muchas gracias a todos. El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, asistió a la presentación del libro Viaje a las Islas Canarias, de Juan Cruz Ruiz, que narra su sentimiento de supervivencia. Un carácter que tiene este libro, y que es un carácter muy especial para mí. Este libro narra de dónde viene mi sentimiento de supervivencia, de cómo la escritura me ayudó desde chico a entender lo que estaba sucediendo o a pretender que lo entendía. En este sentido, este libro es como el compendio de todo lo que escuché, de todo lo que olí, de todo lo que al fin y al cabo fue mi compañía, digamos, sentimental a lo largo de ese tiempo. Y como bien dice mi amigo Juan Manuel García Ramos, yo lo que he hecho toda mi vida es escribir del patio de mi casa e incidentalmente de Domingo Pérez Minic. Pero creo que, en unas breves palabras, para ver que es posible el respeto, la identificación, el amor a lo propio con la universalidad. Y aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo de Ali, de un canario universal que no ha perdido la memoria de dónde viene, de cuáles son sus raíces, de cuál es su entorno, de esas vivencias tan personales que él tuvo en su puerto de la Cruz, en Tenerife, en Canarias, y que además es capaz de trasladarla a un libro para conocimiento de los de fuera y de los propios. El director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, Cristóbal Pérez de la Rosa, ha presentado en rueda de prensa la cuarta edición del Festival de Música Contemporánea de Tenerife. No siempre podemos salir con orquestas de este tamaño, muchas veces salimos en quinteto o en octeto, pero esta vez, digamos, las posibilidades que nos daban estos cuatro lugares para actuar nos permitían relativamente hacer grupos bastante grandes, lo cual nos va a permitir hacer la Sinfonía Concertante en Mbemol Mayor de Mozart en los dos sitios y la Sinfonía Concertante de Dieterthorff, de Contrabajo Viola y Orquesta de Cuerda, que además tendrá a uno de nuestros contrabajistas de solista, lo cual no es demasiado usual, es una pieza contemporánea muy interesante, y luego tendremos el concierto para flauta de orquesta en re mayor y el concierto para dos flautas y orquesta en do mayor de Vivaldi, tendremos el concierto de Brandeburgo de Bach y el concierto para dos violas y orquesta en sol mayor de Telemann, con lo que ese programa es un programa centrado en el barroco. Lo único que quería también señalar es que el Cabildo es plenamente consciente del esfuerzo que hacen los ayuntamientos manteniendo abiertas instalaciones con programación cultural. Es un esfuerzo terrible, un esfuerzo muy difícil con las circunstancias actuales en los que están incurriendo. Bueno, una inversión importante en la que está incurriendo cada uno de los ayuntamientos y en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar, porque también así se lo reclamamos al Gobierno de Canarias, estrechar cada vez más los lazos, intentar hacer más cosas juntos, aportar cada uno lo que tenemos para intentar entre todos sacar a nuestra gente adelante. Se ha presentado el programa de actos de la fiesta de San Benito Abad en La Laguna, una de las romerías más importantes de las Islas Canarias, fiestas que se celebran en la primera quincena del próximo mes de julio, el programa fue presentado por el alcalde Fernando Clavijo y la concejal Cruz y Díaz. Quería estar en esta presentación porque en este año vamos a tener una reducción notable de recursos en las fiestas de San Benito, que llegan al 54%, y bueno, eso que no es de por sí la noticia, para mí la noticia era la colaboración desinteresada y la predisposición de entidades, grupos del municipio de La Laguna, que siendo conscientes de esta situación, pues como el autor aquí del cartel, han querido colaborar con las fiestas de San Benito, con la romería regional de San Benito Abad, y lo han hecho, pues, o bien bajando muchísimo su caché, o bien haciéndolo gratuitamente. Eso nos va a permitir tener un programa que yo considero excelente para los tiempos que están corriendo, en el que muchísimas de las personas que van a participar en todos los actos, pues lo van a hacer, como les decía, de manera altruista. Así que quería darle públicamente las gracias en este acto y en esta rueda de prensa a todos ellos, y también, por supuesto, animarles a todos los tinerfeños y tinerfeñas que se acerquen a nuestra romería. En línea general, es decir, que todos los actos tradicionales de nuestra romería se mantienen, tanto el Festival Siete Islas, como, por supuesto, la Gala de Elección de las Tres Romeras, la romería del Día 14, el Baile de Magos, todas las actividades que tienen que ver con nuestras tradiciones, tanto deporte tradicional como arrastres de ganado, etc. También, como decía el alcalde, dar las gracias enormemente a todos los miembros de la comisión que han participado codo con codo en la elaboración del programa y de todas las actividades, y también a los ciudadanos en general, uno de ellos, Miguel Ángel, que ha participado en la elaboración de todo este programa. Bueno, decirles que, como novedades, la elección de las romeras se va a realizar en un acto conjunto, las Tres Romeras, en el Teatro Leal, que ya está abierto el plazo para presentarse las candidatas, tanto para las candidatas a elección de romeras como también para el concurso de Copla. decir que ya estamos con todos los preparativos para el Baile de Magos, que se cuenta con aproximadamente unas 300 mesas, y que a partir de la semana que viene ya se abre el plazo para que se puedan llevar a cabo pues las solicitudes de reserva de mesa. No hay tiempo para más. Hemos llegado al final de este informativo, siete días resumen de la semana. Más información cada mañana en Canal 4 Radio desde las seis y media de la mañana con Canarias Despierta. Que tengan ustedes un buen fin de semana y que disfruten de las hogueras de San Juan. Será hasta dentro de siete. ¡Gracias!